Últimas noticias. La Policía Nacional Civil captura a 16 delincuentes quienes cometían hechos delictivos en Sollapango, Ilopango y San Martín. Entre los capturados se encuentran extorsionistas y colaboradores de grupos criminales. Enfrentarán cargos por agrupaciones ilícitas, por lo que podrían recibir más de 20 años de condena. Por otra parte, con el fin de garantizar la seguridad de las familias salvadoreñas, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, junto a los ministros Gustavo Villatoro y René Francis Merino Monroy, recorren el Parque Cuscaplán, lugar donde los salvadoreños disfrutan de diversas actividades de sano esparcimiento. Continuando con las actividades enfocadas en dar seguridad a los salvadoreños, las autoridades del Gabinete de Seguridad realizan patrullajes preventivos, donde los capitalinos realizan actividades recreativas. Los salvadoreños que visitan el Parque Cuscaplán perciben mayor seguridad ante la presencia de los elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador. Se reporta que bajo el régimen de excepción, las autoridades de seguridad siguen combatiendo de forma efectiva las estructuras criminales. Más de 37.000 pandilleros han sido capturados por la Policía Nacional Civil en todo el país. A diario, el número de sujetos detenidos aumenta. Los elementos de la Fuerza Armada apoyan en el despliegue.